Seguimos transmitiendo a través de las PAMP Y en este momento estamos en la Calecita de la Plaza del Sequi Centenario Muy pegadito a Casa de la Cultura Y bueno, vamos a hablar con Dana Para que nos cuente cómo es esto de la Calecita Dana, ¿cómo te va? Buenas tardes Bueno, contame un poquitito ¿Hace cuánto, hace mucho tiempo que está la Calecita acá, verdad? No, hace poco que empezaste Ah, pues hace poco que empezaste Bueno, contame Los chicos se enloquecen cuando vienen la Calecita, ¿no es cierto? Sí Bueno, ¿desde qué hora hasta qué hora está abierto? Sí, de las 4 hasta las 9, depende de la gente que venga Y depende del tiempo también, ¿no es cierto? Bueno, o sea que de las 4 hasta las 9 está abierta Y la diversión de los chicos andando en la Calecita, ¿no? Sí Bueno, gracias Dana Bueno, ahí vemos Cuando Díganme, algunos de ustedes que se recuerdan Que no han andado en una Calecita Yo creo que todo el mundo ha andado en una Calecita Y en este momento Les mostramos a ustedes La alegría de los niños y de los papás Que alguna vez anduvieron en una Calecita Y hoy de pronto Se encuentran con la alegría De volver a que los chicos Estén nuevamente en una Calecita Porque realmente les digo Se entusiasman más los niños que los padres Y en este momento Podemos verlo Que está totalmente Está totalmente lleno de niños Acá en la Calecita Y quisimos parar Para hacer un ratito de una nota en vivo Así que Por eso simplemente Queremos Muchas veces Nos enternecen los niños Y en alguna parte de nuestro corazón Tenemos un niño Por eso quisimos pasar Quisimos Ver a los chicos Cómo se divierten Y de esa manera También divertirnos a nosotros mismos ¿Eh? ¿Y los niños qué hacen? Piden otra vuelta más Una vueltita más Como dice la canción Y quieren otra vueltita más Acá en la Calecita Simplemente Es lo que queríamos mostrarles Esta notita de color Porque Realmente Yo no había hecho una nota Con los nenes Acá en la Calecita Y verlos Como ellos se divierten Así que Gracias a todos Y Pedirnos Ponen por los niños Muchas gracias